Trolls, sabemos lo que queréis. Hola a todos. Hoy os grabo un vídeo para deciros unas cuantas cosas. Desde que empezamos a sacar el primer... iba a decir número, ¿no? Pero como el Demócrata Liberal no es una revista, no es un periódico, sino que es una plataforma digital, no puedo decir el primer número. Pero desde el primer día que sacamos artículos en el Demócrata Liberal hemos sido vilipendiados los colaboradores difamados, insultados e incluso arrastrados nuestro nombre por el fango. Sabemos que queréis averiguar quién es Cornelia Zina, pero no podéis. Pero como es un fango abyecto que no nos afecta en absoluto, porque es el fango en el que vive la especie de piara de socialistas andaluces que son básicamente nuestros perseguidores, aunque últimamente se han añadido también los podemitas y gente de, en fin, de la chusma social, demócrata, socialista y comunista, pues nos afecta personalmente y muchísimo menos y políticamente. No nos afecta nada. Somos ciudadanos libres podemos expresarnos, expresar lo que queramos. De hecho lo hacemos. Y ya está. Lo que pasa es que últimamente arrecian los insultos, las difamaciones, las descalificaciones, etcétera. Además, siempre suelen ser ad hominem. Es decir, no cuando en una discusión o debate en Twitter nosotros somos súper educados, generalmente. Hasta que te tocan las narices bien tocadas, porque claro, cuando saltan de la política, de la discusión política o, bueno, ideológica en su caso, ellos tienen ideología, nosotros tenemos ideas. Bueno, cuando salta de lo ideológico político a lo personal, que siempre, siempre, sin excepción, son ellos los que lo hacen, pues ahí se acaba la discusión, claro. Yo no puedo estar debatiendo de política en un Twitter, con un desconocido, que suelen ser además anónimos, que no dan su nombre ni su cara ni nada, y que me insulten. Cornelio es un activista. A mí lo general es que me llamen, bueno, me han llamado de todos, ¿no? En mis vídeos que hacía antes, bueno, me han llegado a amenazar los del entorno de ETA y los del entorno catalanista separatista, ¿no? Me han amenazado. Los del Peñón de Gibraltar me han amenazado también. Y, bueno, de momento no me ha pasado nada, ¿no? A lo mejor me pasa algún día, ¿no? Pero si me pasa ya sería raro, ¿no? Porque todas estas gentes son gente que no hace nada, en realidad, ¿no? Están ahí subvencionados y viven de puta madre, con dinero público y no suelen mover ni un dedo, ¿no? Especialmente los separatistas catalanes, que van arrastrando el día de la independencia de Cataluña como una pelota con patadas hacia adelante, suspendiendo la posibilidad de independizarse y echándola a 18 meses vista. Cada 5 o 6 meses le dan una patada al balón y la mandan 18 meses más para allá. No sé si se han dado cuenta. Claro, esta gente no tiene lo que hay que tener para declarar la independencia, no pueden. No tienen lo que hay que tener, ¿no? Lo que hay que tener es valor, coraje y, bueno, agallas. No lo tienen. Lo que tienen es una pasta que sacan de nuestro dinero. Pero no quiero hablar de eso, ¿no? Lo que quiero hablar hoy es de los trolls que nos invaden, ¿no? A los que nos dedicamos a declarar públicamente lo que pensamos de la bazofia esta del socialismo andaluz, ¿no? Por ejemplo, Orán, al fiscal ha pedido 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para Guiñán y no sé cuantísimos años de inhabilitación también para Chávez. Me extraña que no haya pedido cárcel para Chávez. Es decir, lo ha hecho muy bien el tío y se ha cubierto las espaldas estupendamente. Porque yo, personalmente, pienso que Chávez es el que ha creado la red clientelar andaluza. El tío que ha creado nuestro pozo sin fondo y la herida por la que sangramos, que es una tela de araña, como ya dijo Pedro de Tena, urdida maravillosamente, de manera que es muy difícil arrancar eso. Porque es sistémico ya, no es accidental, no es puntual. Es de la entraña misma de la estructura social andaluza, desgraciadamente. No hay manera de arrancar eso. Bueno, hay maneras, pero desde luego este gobierno socialista de Susana Díaz no lo ha hecho y no lo va a hacer. Y con su apoyo indecible de Ciudadanos, mucho menos, ¿no? Ciudadanos. Juan Marín, Dios de mi vida. Ese mesías. En fin. Lo que quería decir es que han llegado al punto de paranoia tal que muchos de ellos, gente de Ciudadanos, hace un año por ahí tuvimos un cachondeo gordísimo porque hubo un perfecto panoli de Ciudadanos y cuando digo panoli es que lo es, ¿no? No me acuerdo el nombre. Un tipejo de estos le dijo a Cornelia Cigna, colaboradora de la democracia liberal y amiga personal mía de Luis Escribano, Paco Romero, etc. Que es una, por cierto, una mujer inteligentísima, inteligentísima, que se la está jugando, pero prefiere permanecer en el anonimato. Y decían que Cornelia era yo. Cornelia, yo. Yo soy Cornelia bajo seudónimo. Hay que ser muy inteligente, muy inteligente para darse cuenta de que un tío como yo, que da su cara, su nombre y sus apellidos desde hace años, no necesita un seudónimo. ¿Para qué quiero yo un seudónimo si ya doy la cara desde hace años? Para decir lo mismo que estoy diciendo desde hace años, es que hay que ser, vamos, muy inteligente, ¿no? Pues nada, piensa en eso, ¿no? Por supuesto que Cornelia no va a dar su cara, ni va a dar su nombre y nada, porque correría gran peligro. Es un alto cargo del Ministerio del Interior. Pero, como eso no va a ocurrir, pues sigue pensando la gente lo mismo. Y a ella le hablan de mí, de mí. O sea, le hablan de tú como hombre. Piensan que es un hombre, piensan que soy yo. Es muy gracioso. La última que hemos tenido ha sido un... no sé cómo definirlo, un sociata, ¿sí? De esto, que ya es fuerte decirle un tío sociata, que se ha empeñado otra vez que Cornelia soy yo. Y ha empezado a decir una burrada. Y otro, no sabemos si es el mismo o no, ha suplantado a Cornelia Cigna en Twitter. No sabemos cómo lo ha hecho. Ha cogido la misma foto y de perfil, que eso es fácil de hacer, pero ha puesto el mismo nombre. El nombre es este, arroba Cornelia Cigna. Claro, cuando tú te metes en su tele, en su perfil, digamos, pues ves que es una parodia, ¿no? Que además lo dice, parodia nacional, con Z, lo de nacional. Y no tiene blog, como sí tiene Cornelia, que tiene letra cursiva, blogspot.com, donde ella escribe sus propios artículos al margen de los que escribe en el demócrata liberal. Entonces, este suplantador no tiene oficio ni beneficio. Lo único que hace es, pretende hacer daño, bueno, lo primero que he empezado a remeter contra mí, a decir unas barbaridades, que a mí, por supuesto, me han dejado hecho polvo. Estoy tratándome con ansiolíticos desde el otro día, que lo leí, y bueno, de vez en cuando me desperezo. O sea, me da exactamente lo mismo. O sea, a la cola, a la cola. Pero a Cornelia lo han suplantado. Entonces, si ustedes leen a Cornelia Cigna o la siguen en Twitter, tengan cuidado porque es idéntico. O sea, es igual, a menos que te metas en su perfil. Si ves, si te metes en su perfil, ves que Cornelia la verdadera tiene un blog que es letra cursiva y además tiene 1.500, 1.800 seguidores y este prenda o esta prenda, suplantador o suplantadora, pues tiene 10 seguidores y no tiene blog ni tampoco tiene capacidad mental alguna como para hacer algo interesante. Lo único que hace es difamar y tal. Bueno, ya está, a la cola, insisto. Pero es curioso, ¿no? Es curioso que nos machaquen tanto, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque hace un año y medio no pasaba esto, ¿no? Después de año y medio, que llevamos año y medio largo publicando, pues la verdad es que cada vez tenemos más trolls y más gente, por supuesto, paniaguada por el régimen andaluz y no nos explica, ¿no? que después de hacer todos los días su genuflexión para damer los zapatos de aquel o aquella que les da de comer y de beber y no lo olvidemos, pues se dedica a esto, no a insultar, difamar. Es un tipo de vida, ¿eh? No creas, ¿no? Hay gente que es que no... Al margen de no haber conocido jamás lo que es la dignidad porque en su casa no tendría su padre ni su madre y por supuesto no se la han podido transmitir. Pues digamos que se regodea, ¿no? En el fango abyecto de su propia indignidad. Es asombroso lo que... La capacidad que tiene una espalda socialista para doblarse y lamer zapatos y hacer méritos, ¿no? Ante el típico secretario político, ante el típico alto cargo de la Junta para el que trabaja, ante el clásico político de estos societas andaluces que lo único que hace es ir de cena en cena y me lo cobra a mí. Es interesante, ¿no? Saber que, bueno, estamos fastidiando tocando los callos de algunos del régimen andaluz, ¿no? Que por cierto lleva casi 40 años. Lleva ya un poco más que el de Franco. El de Franco no sé si fueron 36 años o algo así y el régimen andaluz, que es deplorable igualmente, pues lleva 38, ¿no? Y es lo único que conocemos en Andalucía que han logrado, por supuesto, llevarnos a la cola de todo, de todo lo que es interesante, ¿no? Y a la cabeza del paro y la miseria y la indignidad social. Y esto es lo que hay, ¿no? Y lo vamos a seguir diciendo, por mucho que suplanten a Cornelia Cina, me suplanten a mí, da igual, si es que da igual. Da igual. Con el tiempo, la verdad se conocerá. Y antes o después caerá el régimen andaluz. No puede tardar, aunque tardara otros 40 años, antes o después caerá, ¿no? Como caerá Maduro, como cayó este... Saddam Hussein, y como caerá Castro, que me parece a mí que Castro va a caer ya de muerte natural, ¿no? Pero bueno, en cuanto muera Castro, el hermano caerá. Y caerán, como han caído todos los regímenes y todos los dictadores y todos los opresores del pueblo, ¿no? Los enemigos de la libertad, ¿no? Básicamente los socialistas. Eh, trolls, todavía tenéis una oportunidad para la dignidad. Entregadnos documentación sucia, nosotros la sacamos a la luz y contribuís así a la mejora de vuestra tierra. Eh, trolls. Y también los comunistas. Y nada más, solo quería decir esto, ¿no? Que, bueno, trolls, os animo desde aquí a seguir intentando demostrar que Cornelia Cigna y yo somos la misma persona, lo cual no puede ser más absurdo porque yo no me hago un pseudónimo para decir lo mismo. Además, no sé si os fijáis que escribimos de forma distinta. Los artículos son completamente distintos. Cornelia tiene una cantidad de datos bestial de los que yo carezco. Yo soy un maestro interino que da su opinión. Cornelia da datos, aporta datos y pruebas. Y la forma de escribir de Cornelia es muy distinta a la mía. Yo soy más, un poco más literario, ella es más concisa y tremenda, ¿no? Y, bueno, es que ella es amiga personal ahora más y la conozco desde la adolescencia. O sea que nos conocemos hace un tela de año. Y, en fin, no soy yo Cornelia Cigna, tampoco Cornelia tampoco es Luis Escribano, ni Paco Romero, ni Rafa García Cosío, ni Antonio Barreda, ni nadie más del Demócrata Liberal. Es una mujer y escribe lo que le sale de las narices. Y lo va a seguir haciendo, ¿eh? Porque además ella, contrariamente a mí, que a mí no me gustan, ¿no? Lo de los trolls, me parece penoso para ellos por su dignidad personal y también por mi tierra, ¿no? Por Andalucía. Me da pena, ¿no? Que haya estas enduzas, ¿no? Que haga estas cosas en vez de dedicarse a, en vez de insultarnos a los que hacemos y decimos, pues que, que, que se hicieran una reflexión a ver qué están haciendo ellos con su vida, ¿no? ¿A quién están sirviendo? Desde luego, no al pueblo, no al pueblo. Están sirviendo a intereses vicarios y abyectos que son todos, forman parte, todos, de una, de un solo concepto, el mal. El mal, sí, el mal es el que gobierna Andalucía, el mal. Efectivamente lo es. No tenemos nada, no tenemos nada porque se lo han comido esto todo y van a seguir haciéndolo. Entonces, contrariamente, como decía a mí, que me da pena esto, a Cornelia le hace gracia. A ella le hace gracia pelearse con esta gente por Twitter, decir cosas, se muere de risa. Cada uno es como es, ¿no? A mí no me hace ni puñete la gracia, la verdad, pero yo lo que hago es que lo bloqueo y nada más, ¿no? Y si fuera creyente, católico, romano, apostólico, romano, como se diga, rezaría por ellos, ¿no? Por la salvación, no de su alma, sino de su inteligencia que está verdaderamente hundida. Entonces, como liberal que soy, no voy a hacer eso, pero sinceramente no me importaría recetarle esto, ¿cómo se llama? Psicotrópico, algún ansiolítico, algún antidepresivo, pero como no soy psiquiatra no puedo hacerlo. Pero sí les recomiendo que visiten a un psicólogo o que vean qué es lo que le pasó en su infancia, porque desde luego ha tenido que ser tela de triste. En fin, y nada más, vamos a seguir con el Demócrata Liberal y señores, que tengan cuidado cuando vean el perfil de Cornelia Cigna, que hay una falsa Cornelia Cigna por ahí, que es la vergüenza de su propia familia. Adiós.